¡Hola, mis hijos! ¿Está bien? ¿Es tu favorita, no? Tutti y peces. ¡Tutti, todas! ¿Es tuta, no? Tutta es la que trabaja de la esquina. No, pero no le digas a tu camina seguido. ¿Estás bien? Bueno, buenas noches. Gracias ante todos los presentes, antes de pasar a esta pequeña reunión que se ha organizado chicos de cuarto y de segundo, agradecerles ante el mano por esta pequeña reunión, la verdad que nos estaba arriba, en realidad sin pensar, compartiendo un momento también con los niños, todos los chicos de sexto y bueno, solamente decirles a ustedes que disfruten el tiempo que les queda, de verdad, como amigos, como compañeros, hasta disfruten sus peleas y sus indiferencias, porque eso los enriquece, de verdad, y no saben de verdad cuán difícil es el día que yo el último día de clases, de verdad, es todo, es todo, porque quieran o no quieran, en realidad son una familia, o sea, pasar tres años de sus vidas, en viernes nos tengo corriendo momentos y bueno, en este año yo creo que a todos nos han pasado muchas cosas y lo que puedo decirles es que agradezco la comprensión de todos mis compañeros, conmigo, con otras personas que también han estado bastante dedicados con problemas y agradecer la amistad de todos los profesores y la comprensión porque en realidad, como dicen ellos, no lo veamos como un profesor que nos jala o que de repente nos puede, o sea, en realidad lo que ellos nos dicen, académicamente lo merecen, pero busquemos luego como amigos, como personas adultas que han vivido un poco más que nosotros se nos pueden ayudar, y bueno... y bueno... y bueno... y bueno...